El toque de la mano del maestro Estropeado y marcado por el tiempo, no despertó interés en el subastador, Mas él, disimulando y sonriendo, tomó el viejo violín y a todos lo mostró. ¿Qué me ofrecen por este instrumento? ¿Quién va a ser el mejor postor? Preguntó. Un dólar. Uno. ¿Alguno ofrece dos? Dos dólares. Ah, alguien tres ofreció. ¿Tres dólares? ¿Tres? Por tres el violín doy. Entonces, un anciano de cabello gris se acercó lentamente. El arco levantó, quitando el polvo al vetusto violín. Las cuerdas flojas con cuidado ajustó. Y una melodía dulce dejó oír, que cual son de ángeles, a todos pareció. Al morir las notas, el subastador, con grave y mesurada voz, preguntó. Ahora, ¿cuánto dan por este violín? Y en alto el instrumento levantó. Mil dólares allí. ¿Alguien me da dos mil? Dos mil. Dos mil. ¿Y quién me ofrece más? Ah, tres mil. Por tres mil el violín se va. Hubo ovaciones. Pero alguien preguntó. ¿Y cómo puede ser? Si no valía nada. ¿Por qué de pronto su valor aumentó? Y al punto se oyó la respuesta muy clara. Es que la mano del maestro lo tocó. Muchos hay que con desafinada vida, marcada y estropeada del pecado, al fin a la malvada multitud se ofrecen, al más bajo precio, como el viejo violín. Por un plato de lentejas, una copa de vino, o un juego de necios, al mejor postor. Se vende, se vende, y ya está vendido. Exclama contento el subastador. Más bien el maestro y los insensatos. No lo entiendo, dicen. Pues nadie captó el valor de un alma y el cambio forjado, cuando la mano del maestro la tocó. ¡Suscríbete al canal!